Hola, ¿cómo están amigos? Soy Rosalba Pérez, aquí en el Noticiero Ambiental. Bueno, quiero mostrarles, compartir con ustedes algunos de los colaterales, daños colaterales de la tormenta del lunes pasado. Bueno, miren como podrán ver aquí. Este es una parte, voy a hacer un zoom-in. Aquí está la base del tronco, que se cortó, se cayó. Y aquí está para donde cayó, ahí está, es el árbol. Y todo esto es el cuerpo del árbol, la cabeza del árbol, así de terrible estuvo. Aquí vemos la barda caída, el alambre caído, todo esto se cayó. Y, pues bueno, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Son los señales del cambio climático. Quiero señalarles también que esta es una microcuenca, una de las varias microcuencas que existen en la ciudad de León, pero de las que no nos preocupamos y que deberían de ser los canales sobre los canales por los que debería fluir el agua sin tener que desbordarse hacia otras partes. Bueno, hasta luego, nos vemos. Allá también se ve al fondo otro árbol caído, un árbol caído más.